Música Hola gente, soy Kili Creeper y como os había prometido os tengo aquí un tutorial pequeñito y fácil y simple de entender De como hacer un parkour de las mecánicas que tiene un parkour, un mapa parkour, ¿vale? Así que yo os voy a comentar mi punto de vista y lo que más o menos todo el mundo opina porque siempre es así A no ser ahí que haya gente que le guste estar 5 horas intentando pasarse un parkour La primera norma de hacer un buen parkour es que se pueda pasar, ¿vale? Y que sea cómodo pero a la vez difícil en cuanto a duración o tal Pero que no todos los saltos sean difíciles Eso es una clave muy importante que muchos mapmakers no entienden Y hay veces que cuando hacen un mapa de parkour ponen todos los malditos saltos difíciles Y eso no es un mapa parkour difícil, no es un reto ni nada Eso es una puta mierda Lo que quiero decir es que hay que poner niveles Al igual que un juego que haya distintas dificultades, ¿vale? Y que al principio sea fácil y después difícil Si empezáis un parkour, si hacéis un parkour con rondas como el vídeo del otro día No pongáis el primer salto que sea difícil porque eso es una tontería El primer salto siempre tiene que ir de fácil a difícil, ¿vale? Mi punto de vista es que un mapa, un reto o lo que queráis llamarlo Un mapa parkour, la dificultad está en la duración, ¿vale? Porque lo difícil no es que todos los saltos sean fáciles Lo difícil es que haya 50 saltos fáciles Y eso está comprobado 100% por todos vosotros Y yo también lo he comprobado porque siempre me pasa lo mismo Me pongo nervioso porque dura y dura y dura y dura Y al final la cago y pierdo, ¿vale? Vale, lo que quiero explicar es que no hagáis un parkour, pues, de saltos Hay varios, os voy a explicar los varios tipos de saltos Aunque ya lo sabéis, no sé por qué pongo esto porque no se diferencia en nada A ver, vamos a coger aquí, por ejemplo, obsidiana, ¿vale? Espero que no uséis obsidiana porque queda tan fea para los parkours A ver, esto es un salto fácil, ¿vale? Básicamente, esto es muy fácil No creo que nadie haga un parkour de estos saltos Aunque pueden trolear bastante si haces, pues, algo, por ejemplo Así, ¿vale? Pueden trolear bastante, no sé Y... Bueno, así, claro, así, claro que trolea bastante Porque tienes que hacer así Entonces, esto ya es distinto Es pasable, pero es distinto a quitarle el techo Bueno, aparte de este salto, el de 1x1 Hay el de 2, que sería algo así Que es bastante fácil, ¿vale? Y después habría el de 3 Vale Más que 3 Un salto de 1, 2, 3 y 4 Sí que se puede ¿Qué pasa con estos saltos? Que yo hice ahora mismo como 6, 7 intentos para conseguirlo Entonces, si al final de un parkour ponéis un salto de 4 No lo hagáis Después, ¿qué pasa? Que... Aparte de los saltos, este salto se podría pasar fácilmente Si esprintamos de un salto anterior Vamos a hacer aquí una prueba Vengo así No, vamos a meter uno más Así Y otro por aquí A ver, vamos a hacer la prueba ¿Veis? Es mucho más cómodo saltarlo de un salto Con un salto anterior Por eso a mí me gustan los free runners Porque son más cómodos Mora mucho más Pero bueno, el salto este Desde aquí Pues es un poco troleada, ¿vale? Porque, bueno, ahora mismo lo hice sin fallo Pero bueno No sé por qué Pero lo hice un poco sin fallo Bueno, aparte de las líneas Están Lo que viene siendo Voy a coger otro bloque A ver Están las alturas, ¿vale? Que las alturas es una tontería Pero influye bastante No es lo mismo Este salto Este ¿Vale? Que como veis lo hago súper fácil A este salto Que como veis ya me cuesta mucho más Eh... Puedes... ¿Ves? Puedes fallar en cualquier momento Entonces hay que tener cuidado Con poner también estos saltos de 3 Que son 1, 2, 3 Y 1 de altura, ¿vale? Tanto los saltos de 4 Que sería 1, 2, 3, 4 Que sería el de antes, ¿vale? Este de aquí Este de aquí Que veis ahora Ese Tanto esos saltos Como los saltos de 3 Así Y 1 de altura ¿Vale? Que sería esta madera Son difíciles, ¿vale? Como veis llevo unos cuantos intentos Y esto meterlo al final de un parkour Pues es una troleada, ¿veis? Lo acabo de conseguir Pero a saber cómo lo hice Lo hice igual que los anteriores Solamente que esta vez salió Yo por ejemplo Los suelo poner así Muy inclinados ¿Vale? O por ejemplo aquí Porque se consiguen fáciles Tienes que coincidir justo en la esquinilla Y mola Porque parece que está lejos Pero en realidad está bastante cerca Y ahora vamos a pasar A un ejemplo De un parkour Super, hiper, mega simple ¿Vale? Pero voy a intentar pasármelo A ver ¿Veis este salto de aquí, no? Que me lo paso Bueno, esperad un segundo A ver Ya os digo que yo normalmente Los mapas Odio esos saltos Y no los pongo Si queréis ponerlo adelante Pero os recomiendo que no lo hagáis Y pongáis cosas como estas Que son fáciles Bueno, esto es fácil Esperad Esto de aquí Esto de aquí es algo Súper simple, ¿no? Como veis Es un parkour ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que hacer así Me ha salido mal Para mí es mucho más fácil Que aquello Hay que ir desde más atrás Y hacer así ¿Vale? No sé Yo esto lo usé bastantes veces En parkour Y la verdad es que me parece Bastante fácil ¿Veis? Pero bueno Bueno, como veis Es bastante A mí no sé Si se me da bien o no Pero a mí me parece Mucho más fácil Este salto Que el otro Que os enseñé antes No lo sé En fin Aquí tenéis una demostración De cómo está hecho Es súper épico Y bueno Aquí tenemos otro salto de vallas Que este En este caso Es súper simple ¿Vale? Porque es De un salto Te lo has pasado Pero ¿Qué pasa? Que el salto de vallas El problema está cuando Hacen Algunos mapmakers Hacen algo así Las vallas son las vallas Y a veces Trolean mucho Entonces hay que tener también Un poco de cuidado Donde se ponen Cuando se ponen Etcétera ¿Vale? Lo que tenéis que Intentar hacer es Por ejemplo Aquí hago un parkour de vallas Puedo poner cuatro vallas Pero no pongáis 80 millones de vallas Por favor Por ejemplo Que acabe aquí Y ahora aquí Volvéis al parkour normal ¿Vale? Por ejemplo Ahora el parkour Lo podéis hacer en plan Escala de círculos ¿Vale? Vais haciendo así Este parkour Es súper simple Y cada vez Lo vais abriendo Un poquillo más ¿Vale? Así Como veis Es un salto de dos Con uno de altura Pero voy a probarlo A ver qué tal Este es Es bastante fácil No tiene ninguna ciencia ¿Vale? Es muy simple Y ahora aquí Vamos a hacer así Ya está Cambiamos la dificultad Con cambiar un bloque ¿Qué pasa? A ver Vamos a pasarlo A ver Quiero pasarlo Porque a lo mejor Es complicado Y no me estoy dando cuenta Vale ¿Veis? Es más fácil Pero no deja de ser Un salto complicado También algo que mola mucho Es que si me caigo aquí Pues caigo encima de este bloque Y por lo tanto Puedo volver a subir Sin problema Sin tener que empezar Desde el principio De todo Que eso es lo que más Fastidia de un mapa De un mapa como este Y ahora Con eso os quería comentar El siguiente punto Que es un sistema Para volver a empezar ¿Vale? Este es un sistema Bastante simple Y es que cuando yo toco la lana Verde Empiezo otra vez aquí ¿Vale? Como veis Me caigo Hago así Hago así Hago así Me caigo Y aparezco otra vez En el inicio ¿Vale? Es simplemente un comando Hace falta un reloj Pero bueno Ese salto por ejemplo Es un salto fácil Hay que saltar de lado Y enganchar Es un salto fácil Que es cuestión de Pues un poco de ciencia Ahora mismo lo hice mal Pero a ver si lo doy hecho mejor Ahora A ver Salto así Eso también es simple ¿Veis? Ahora lo hice bien Y es súper fácil Antes lo hice bastante mal La verdad Bueno Os enseño el comando este Lo que hace es detectar A un jugador A todas las entidades Aquí podría poner A todos los jugadores Detecta que Debajo de Que debajo mía Haya un bloque De lana verde Entonces Cuando hay un bloque De lana verde Me hace un TP para aquí ¿Vale? Detecta lana verde Y me hace un TP A esas coordenadas Entonces si queréis cambiarlo Si queréis poner aquí Otro bloque En vez de ghoul Le ponéis cualquier otro bloque Y hacer lo que queráis No sé Algo que Que os podría decir Es no matéis al jugador Porque es un coñazo Bueno Podéis hacerle un TP Básicamente Y ya está No es tan difícil No hace falta matarlo Porque Si lo matáis Tiene que darle Hay que darle aquí Etcétera Entonces es un consejillo Así por encima Vale, vale Los checkpoints Sí que son importantes Imaginaros que En este mapa Voy a hacer un checkpoint Aquí ¿Vale? Ese es un checkpoint Así ¿Vale? Que hace un checkpoint El checkpoint Ya sabéis como podéis hacer Hacéis spawn point Spawn point Y ya está ¿Vale? En ese caso Aquí habría que matar al jugador Para que aparezca En este spawn point Pero bueno En caso de que queráis hacerlos Hay que hacer el sistema De matar al jugador En ese caso sí ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hacemos un spawn point Aquí Cuando mates al jugador Va a aparecer En el último spawn point Que activó Es decir Este de aquí Entonces Para hacer el spawn point Creo que ya lo dije Tenéis que apuntar las coordenadas Os ponéis encima del bloque Donde queréis hacer el spawn point Ponéis spawn point Spawn point Y ahora No, no quería hacer eso Vale Tenéis que poner Spawn point Arroba Así Arroba Y ahora las coordenadas Que serían menos 181 57 Menos 62 Entonces ya tenemos El primer spawn point Ahí Por aquí Y tal No sé qué Entonces para hacer el segundo spawn point Pues venimos por aquí Colocamos aquí esto Colocamos las coordenadas De esto De aquí mismo Que sería Spawn point Así Bueno, como veis Están abocadas las coordenadas Entonces lo que tenéis que hacer es Cuando hagáis el spawn point Poner los puntos ¿Vale? 889.385 A ver si así funciona Me mato Y a ver qué pasa Equilicua Ya funciona Tienes que perder los puntos Y ya está Una cosa que os quería comentar Acerca de los checkpoints Es que si aquí hay un checkpoint Poner los saltos difíciles Al principio de este checkpoint ¿Por qué? Porque si muere Ya aparece directamente aquí Es decir Si queréis hacer un salto difícil Al final de todo Es una troleada Que molesta mucho Y probablemente La mayor parte de los jugadores Cojan el juego Y el mapa Y le den al eliminar mapa Porque estresa bastante Entonces si hacéis el salto difícil Al principio Como ya muere directamente Pues aparece otra vez aquí ¿Vale? Entonces solamente tiene que Caminar Y ya está Entonces voy a hacer aquí Un salto difícil Como sería este de aquí ¿Vale? Aparezco aquí Bueno, difícil Depende Si es invisible Sí Vale, aquí moriría Y ahora pues Aparezco aquí otra vez Hago tres de salto Uy, muero otra vez Pues aparezco aquí otra vez Vale, pero es mucho más Más cómodo Que Que hacer el Al final del salto Al final del parkour Perdón Hacer un salto difícil ¿Veis? Ahora hago así Y ya tengo el parkour El resto del parkour fácil A ver Joder, que tonto A ver Vale Muy bien Muy bien Muy bien ¡Hala! Me he cagado ¿Veis? Ahí hay algo que mola Que es que si me caigo Vuelvo a empezar ¿Veis? Joder, estos saltos En serio Los odio tanto Los odio tanto Que Si hago algún día Un mapa de este No voy a poner Ni un solo salto así Vale A ver Sería el primer salto ¿Vale? Y ahora sería Un parkour fácil Pero imaginaos que es más largo Claro Y ya está No tengo que preocuparme más Por el salto De los copones Y tal Si hacéis un parkour Con todos los saltos difíciles Así Pues Eso Que probablemente Vale Imaginaos que hacéis esto Esto no lo hagáis ¿Vale? Es lo que Lo que os dije antes Que no hagáis Poner todos los saltos difíciles Primer salto De tres Este también Este también Bueno Es que lo estoy pasando ahora fácil Es lo que os digo Chicos No sé Vosotros como queráis Pero yo os estoy dando Mi opinión De como A mi Y a muchísima gente Le gusta El tema de los mapas Parkours Os podría también comentar Sobre los freerunners Pero los freerunners Pues son muy simples Hacer un freerunner Es simplemente Saltos de tres y cuatro Y ya está Es hacer así E ir haciendo así Todo el tiempo Y listo Pero bueno Lo que importa también mucho De un mapa De parkour Es la decoración de fondo ¿Vale? No me hagáis Un mapa en el vacío Con un parkour Eso por favor no Hacer un castillo de fondo O algo así Para que la gente Se meta en el parkour Si no No mola nada ¿Vale? Es un consejo O si no Pues poner una habitación blanca Pero por favor Intentad que cuando hagáis Un mapa en plan Un minijuego O algo sencillo Hacerle decoración Porque Minecraft No os deja de ser cubos Si hacéis un mapa plano Con un parkour Así de bloques Flotando en medio del aire Como eso de ahí Eso que veis ahí Pues No sé Para eso No sé Es que intentar al menos Meterle un poco de Un poco de ambiente ¿Vale? Justificar esto Hacer si queréis aquí una casa ¿Vale? Hacéis una casa aquí Y el parkour Que sea una casa Aquí por ejemplo Hacéis como una ventana Y ya está Y esto de aquí Pues sigue siendo casas Así También os digo Que lo más difícil De hacer un mapa parkour Es la decoración O sea Con eso os digo todo Porque la verdad Bueno Depende si decoras o no Vale Como veis Esto es una tontería Ya sé que es una Una tontería Que ha quedado Súper mal Pero Al menos No es No son bloques Flotando en medio de No sé No son bloques como esos Ahí que están flotando Y ya está Aquí le metes un poco De vidilla al mapa ¿Vale? Que no cuesta nada Ya veis que lo hice en nada Y vosotros podéis hacer A vuestra manera No hace falta que lo hagáis Como yo lo hice Pero le dais un sentido A los bloques Para que no estén flotando Porque es que si no Todos los parkours son iguales Y todos los parkours Son bloques flotando ¿Vale? Entonces aquí podéis hacer algo así Perdón Algo Así Y así Y ya está Tenéis como un parkour Aquí mejor hecho ¿Vale? Vienes por aquí Aquí el checkpoint Ahora sería un salto Mira De hecho Ahí te libras de ese salto Ahora Lo malo es que puedes hacer esto ¿Vale? Pero ya sabe el jugador Que si haces eso Pues después no puedes saltar Bueno sí que podría En realidad sí que puedes saltar Haces así Si lo pillas en el borde Sí que puedes Pero bueno Es una troleada Y después A ver ¿Qué más? Joder Ahí Levántate Vale Después Después sería este Sería este Y ya saltarías para aquí ¿Vale? Esto tiene que estar así Para hacer el salto Este invertido Y ya está Como veis Ya tiene otro tipo De ambientación ¿Vale? Deja de ser Bloques flotando Y ya Pues se convierte en algo más Y bueno Eso es todo Solamente quería informaros de eso O informaros Informaros no Eh Decir mi opinión Sobre el tema de Los parkours ¿Vale? El comando este de que use aquí Lo tenéis en la descripción Tenéis que poner un reloj Para que funcione Y nada más Espero que os haya gustado Espero que Lo pongáis a prueba La gente que está haciendo parkours Y todo el rollo Y Y bueno Pues La verdad que podría decir mucho más Pero Yo solamente quería dar mi opinión Acerca de Los saltos de 3 y de 4 Los saltos de 3 en altura Y los de 4 Porque Los odio bastante Y no me gusta nada Cuando veo que todo el mundo Para hacer dificultades Hace saltos de 4 Me parece una gilipollez No sé No me gusta nada Creo que hay otro tipo de dificultades Mucho más Interesantes En el tema de parkour Que la gente no sabe explotar Y bueno Yo tampoco soy aquí Nadie para decir lo contrario Pero bueno Cada uno hace el mapa Como quiera Y os digo Hablo en nombre de mucha gente Que Odio los mapas parkours Porque hay saltos de 4 ¿Vale? Entonces Ya está Eso es todo chicos Dejo de hablar ya Que fijo que hablé demasiado Espero que os haya gustado mucho Espero que Lo toméis en cuenta Y nada No salís de ir al cine Y paz Eh tú Dan al like Si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí Estoy volando Porque soy un creeper libre